Tu mañana, by Cachicha. Actual. Actual, es candidato. Y entonces también Aura Rosario, presidenta de las mujeres de la circuncrición número uno del PRD. Bienvenidos a tu mañana y cuéntenos qué les trae por acá. Bueno, muchas gracias, hermano Elvis. Muchas gracias a los demás compañeros que componen este novedoso e importante staff de comunicación. Nosotros estamos por acá con esta comisión que nos acompaña porque el día 30, o sea el próximo sábado, nosotros tenemos en el Partido Revolucionario Dominicano el relanzamiento de la dirección del PRD en el Distrito Nacional. Es bueno decir que el Partido Revolucionario Dominicano esté en estos momentos llevando a cabo lo que manda la ley de partidos políticos que es la actualización de su listado de afiliados y dirigentes. Por ejemplo, en el Distrito Nacional estamos trabajando ya hace cinco meses zona por zona, circunscripción por circunscripción y hay que destacar la labor titánica que está llevando a cabo un legendario y veterano dirigente político que preside el partido en el Distrito Nacional ¿De quién se trata? Que es el compañero Feyo Subervivo Nilla. Como secretario general, el ex regidor Don Ricky Zapata, un veterano dirigente nacido desde la juventud del Partido Revolucionario Dominicano, la compañera Octavia Medina es diputada, regidora, el compañero Miguel Linares, el compañero Garavito, que es el presidente de la circunscripción número uno y presidente en funciones del Distrito Nacional, y una playa de dirigentes jóvenes, mujeres, es importante destacar la labor comunicacional de promoción a las actividades del partido que está llevando a cabo el compañero Rafaelito Linares, hermano de ustedes, así es, le ha impregnado un sello de juventud, de éxito, de transparencia, de cercanía a ese PRD, Linares sí es duro. Así es, y este día 30, estamos invitando, estamos invitando en ese sentido este día 30 a todos los compañeros y compañeras del Distrito Nacional a que se den cita en el Hotel Embajador a las 9 de la mañana, este próximo sábado. Yo quiero destacar brevemente la labor titánica que está llevando a cabo el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas. Al sol de hoy ha visitado ya 16 provincias, haciendo lo mismo que vamos a hacer el sábado, relanzando el partido en cada una de esas provincias, ha estado en Santiago, en La Vega, en Asua, en San Pedro de Macurís, y con él, toda la dirección del partido, destacar la labor que está haciendo doña Peggy Cabral, presidente en funciones, Yane Camilo como director electoral del partido, Junior Santos, secretario general, y en sentido general, el PRD internamente está muy dinámico, y eso es lo que queremos anunciar aquí. Una preguntita, y ahora que tú lo planteas, porque desde pequeñita, en mi casa se decía, cuando la gallina pone huevo lo cacarea para que todo el mundo sepa que ha puesto un huevo. Entonces, tú has planteado un sinnúmero de actividades que está llevando a cabo el Partido Revolucionario Dominicano, pero que en los medios de comunicación no se ve esa actividad interna. Es más, los medios de comunicación regularmente dicen que el Partido Revolucionario Dominicano está muerto. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Comunicaciones de su partido, cómo está trabajando, cómo es la relación con los medios de comunicación, para, de alguna manera, dar a conocer estas actividades. Porque las informaciones que tú nos estás dando aquí, no sé si Elvin las conocía, pero en el caso nuestro... Ahora que llegó Linares, ya se ve la muestra. Pero muy importante la pregunta, y mire, le contesto de la siguiente manera. Mira, el Partido Revolucionario Dominicano tiene hoy como Secretario de Comunicaciones a don Ángel Acosta, y está estableciendo... ¿Cómo puede ser don Ángel? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahora estamos estableciendo una batería de voceros y voceras, que todas estas actividades las vamos a filtrar, no solamente en los medios tradicionales, sino en las redes sociales. En ese sentido, este sábado ustedes van a ver esas imágenes todo el sábado, y además la semana siguiente del sábado, con dirigentes de la talla de Feyo Suberv y Bonilla, Don Ricky Zapata, y una serie de voceros calificados que estarán en todos los medios de comunicación. Lo que estamos haciendo es eso, estableciendo un nuevo método de trabajo político al interno del partido, que todo el mundo sabe que teníamos una alianza con el anterior gobierno, y que hoy el Partido Revolucionario ha tomado un camino propio. No tenemos alianza con nadie, y nuestro trabajo es fortalecer nuestro partido. ¡Ay, atención, presidente Luisa Binader! ¿Se le abrirá otro frente al PRM? ¿El momento de qué? De reunir a la familia Peñagomista. Este es el momento. O se le abrirá otro frente. El PRD no está en pleito, el PRD está en... Usted está en medio de una entrevista, y ponga que usted quiera que comete ese anuncio del PRM cada segundo. En medio de ese paréntesis, atención José Ignacio Paliza. ¿Quién? Este es el momento para reunir, para reencontrar a la familia Peñagomista. Dime que se ponga la pila, que Guido le va a hacer un lío, que Paliza. Miren, vamos a seguir aquí. Querida Aura, Aura Rosario. Aurora. 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 Usted es la presidenta de la circuncrición, una de las mujeres del PRD. Entonces yo creo que usted nos explique, nos comparta, qué tiempo tiene en política, por qué decidir entrar a hacer política en su condición de mujer, y sobre todo por el PRD. Bueno, yo comencé a hacer política con 12 años, en el municipio de Gaspar Hernández, provincia de Espallat. ¿Por qué? Mi familia son reformistas, de los reformistas alcaico, alcaico. Pero a mi casa llegó un señor moreno, alto, elegante, con una presencia única, y un sombrero abrazador blanco. ¿Quién era ese? Y ese señor me dio un abrazo y me preguntó mi nombre. Ese señor fue José Francisco Peña Gómez, el cual, yo con esa poquita edad, sentí el impacto que daba ese señor cuando me abrazaba. Y ese impacto se me transmitió. Yo hoy le digo que el PRDista es PRDista de sentimiento. Es como si fuera una religión. El PRD, tenemos algo que se llama ese Hacho y José Francisco Peña Gómez. Y fue como dijo mi... Mi compañero. Mi compañero. Tenemos el mismo sentimiento, somos peñagomistas de corazón. Tenemos el mismo sentimiento peñagomista y a raíz de eso yo fui creciendo en el PRD, fui abrazándome ese amor de Peña Gómez porque nunca se olvidó el nombre de Aurora Rosario, aún yo siendo una niña, y desde ahí lo demás es historia. Interesante, interesante. El afecto del líder. Entonces el pastor por aquí es un hombre, un líder importantísimo. La circuncreción de todo el distrito. Así es, así es. Seguro diputado, sin problema. Entonces, ¿qué le motiva, pastor, usted a ingresar a las filas del PRD? Tantas opciones que hay en el sistema de partido, un hombre de la fe como usted. Muchas bendiciones a todos, gracias mi hermano por este reencuentro y bendigo a Dios por cada uno de las personas que por medio de esta TV están viendo este programa. Nosotros hemos tomado la decisión de ingresar en el partido revolucionario dominicano ya que nacimos ahí. Usted dirá, ¿cómo? Sí. Nuestro hogar, nuestro padre desde pequeño, Peña Gomista del PRD, un hombre que siempre se identificó con el PRD, tuvo un tiempo en otro partido, en la gestión pasada fui embajador y ayer estuvimos haciendo algunos trabajos, algunos trabajos a favor de nuestra sociedad y yo creo que este es el tiempo. Ahorita yo lo escuchaba hablar a cada uno de ustedes acerca de los legisladores, el trabajo que están haciendo ellos. Entonces yo creo que este es el tiempo donde Dios me ha permitido levantarme políticamente para hacer una opción, una opción de que la gente se puede identificar que un legislador joven puede llegar al Congreso y creo que le doy la gracia, le doy la gracia primero a Dios, luego al ingeniero Miguel Vargas, presidente de nuestro partido, por acogernos y abrirnos las puertas y así mismo perfilar nuestra candidatura para el 2024 a diputado. bueno diputado, desearle suerte y nada, reiterar hermano, la fecha, la hora, el lugar de la actividad y de qué se trata la actividad del sábado. Y desearle éxitos al PRD en este, vamos a decir, remonte o vuelta al ruedo, que no la tienen fácil con estos partidos que estamos trabajando. de ahora en adelante tenemos nuestras, todas nuestras redes están activas y esas actividades que se hicieron hace meses, en los últimos cinco meses están en las redes del PRD. Bien. que vamos a relanzar todo, pero las imágenes de cada una de esas juramentaciones, como dijo nuestro compañero Eric, que hizo nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonados, están en las redes del PRD. El día 30 entonces, este próximo sábado, invitamos a todos los compañeros y compañeras a darse cita en el Hotel Embajador a las nueve de la mañana. Quiero despedir felicitándolo a ustedes, porque ustedes se han convertido en un espacio de programa que ha llamado la atención de la juventud que habitualmente no, no jodía con política, no le llamaba la atención los tradicionales programas de paneles políticos. La gran cantidad de jóvenes que le dan seguimiento a ustedes es increíble, yo soy uno de ellos y los felicito. Gracias, desearles éxito el sábado y en el porvenir. Este país necesita partidos fuertes, sistema de partidos fuertes, porque si no, lo que ha de devenir ante la ausencia de partidos políticos es peor. Eso es correcto. Así que éxitos hermanos y estaremos por ahí el sábado, si Dios lo permite. Vamos a un contacto de publicidad después de despedir esta comisión del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, y al regreso más contenido, todavía queda el comentario de Dagnira Caminero, de Víctor Villanueva que acaba de llegar por ahí, el señor Delvis Santos, el PRMista enfermo de este programa. Yo no había visto una cosa más palabras de un PRMista, pero lo peor de eso es que un PRMista empedernido, pero afuera del gobierno, una mezcla extraña de que un PRMista enfermo por vocación, esa vaina no existe. Tu mañana va y cachicha.